Pues aquí mi mamá va a preparar el mole, le va a echar chile, ¿qué se llama ese chile árbol? No, chile mirasol, y luego, bueno, según el mole, cuando es bastantito pues es una y media y cuando no pues nomás es una tablilla de chocolate. Ahí le puso dos tablillas de chocolate esas del oso, el caldo del pollo donde se coció y una, un frasquito de esos de mole. Fáltalo. Un frasquito de mole y le va a poner también, ¿qué es canela? A ver, síganme. Ahí. Unos pedacitos de canela y luego ya el mole. Después lo va a moler todo junto, todo esto revuelto el mole, un frasquito de mole. Y es lo que se le echa al pollo. Y es lo que se le echa al pollo.